Hablando sobre los impactos sobre el suelo y sobre la vegetación respecto a la maquinaria pesada, cuando se hizo la cosecha en el año 2008, 2007 y 2008 sobre el verano, se había acordado con la empresa ENCE específicamente en el contrato de que toda zona de humedales no fuera tocado por la maquinaria pesada, o sea que se la bordíe a toda zona de humedales. Sin embargo, en términos generales, si bien en términos generales parece que se respetó eso, al mismo tiempo hay claramente visibles zonas donde no se respetó. Y de hecho, consultado y reclamado hacia la empresa ENCE en su momento, la empresa dijo que los contratos firmados con nosotros no eran de conocimiento de las empresas subcontratadas en el lugar. Por lo tanto, los maquinistas, por ejemplo, no sabían de la expresa exclusión de los humedales para la maquinaria. Para ver los impactos en esta imagen del 2009 se puede ver muy bien. Esto es al año, año y medio de haberse efectuado la cosecha. Se pueden ver por aquí, por ejemplo, estas líneas son árboles que se tiraron hacia afuera del campo y las líneas que quedaron es lo que queda tanto en cáscara como también de hojas de los árboles. Eso como una información, no es una crítica al respecto, sino en todo caso para entender e interpretar mejor esta imagen satelital. Y ahora vamos a ver en particular qué estamos hablando respecto a los suelos y la maquinaria. Aquí podemos ver, podemos apreciar bien, otra vez al rebrotar los árboles, las filas en las que fueron plantados, quiere decir las líneas de relieve. Aquí vemos los residuos de troncos cosechados y aquí vemos el tránsito de maquinaria pesada. Esta es un tránsito, esto es otro tránsito. El efecto es variado. Por un lado, si está realmente el terreno húmedo, la tierra debajo se compacta y si bien se recuperará sobre el tiempo, eso tiene un impacto inicial. De la misma forma, se ve que los pastos crecen de una manera diferente, quiere decir las pasturas altas. Esto acá, por ejemplo, no es tanto una zona de un humedal, sino esto antes incluso ha llegado a ser, ha sido una zona de plantío. Aún se encuentran postes de piedra en este lugar. O sea, esto es una zona de pastos secos altos, por donde pasó maquinaria de extracción. Lo mismo podemos ver por acá. A cada alguien le gustó pasear todo por aquí y pasear por aquí. Aquí también se puede ver. Aquí se puede ver. Aquí se puede ver. Y estos son simplemente hechos innecesarios. Eso hay que planificar de antemano. Acá la vía de extracción, evidentemente, por aquí. Siempre intentando de ir a nivel del terreno para no generar surcos que después con la ayuda del agua pueden generar erosión. Y aquí, por supuesto, tenemos el más querido camino más corto, por aquí. Derecho por el medio de un bañado pantano pajonal para llegar aquí, a la zona donde se había establecido en aquel entonces las instalaciones para la gente que trabajaba. De hecho, sin duda, habría que revisar estos suelos acá por el impacto que pueden haber tenido respecto a arreglos de maquinaria, aceite, nafta, gasoil, líquidos hidráulicos y todo lo que surge cuando se trabaja con maquinaria grande, pesada y en serio. Bien. Así que agradecemos a la empresa ENCE por acordar contratos, aceptar cláusulas particulares respecto a las zonas que no son del monte de eucaliptus y siquiera comunicarlo a los subcontratos. En otras palabras, lo único que nos hacía falta en su momento era un estúpido gringo que anda saltando en una pata porque le da la impresión que le están tomando el pelo mientras que los que resuelven los asuntos en los escritorios no son capaces de comunicar en tiempo y forma las circunstancias particulares de un trabajo. Gracias. 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 Gracias.